Si ustedes me preguntan, o mis alumnos me preguntasen, ¿cuál es el país del futuro con esta perspectiva del litio? Ustedes mismos lo contestan. Es Bolivia, que incluso en forma respetuosa la denominé Bolitio, porque no quiero que sea Bolivia con B grande, Libia de B grande. Incluso mi artículo que mandé hoy para, yo escribo los domingos en la jornada, así le puse Bolivia, Bolitio o Bolivia, veo, Libia con B grande, recordando que le pasó a Libia, con grandes recursos, gas, agua, reservas monetarias, la población diminuta, y lo acabaron. Es decir, hay que repetir a Dante de Alighieri, la ruta al infierno está sembrada de buenas intenciones. Cuídense, no caigan en la ingenuidad en la que han caído otros países. Y por eso, no crean que fue gratuito el haber escogido Libia, no crean que fue gratuito. Entonces, para mí tiene esa disyuntiva, esa es mi muy humilde opinión. Bueno, ya dicho esto, esa es la famosa bipolaridad regional.